Un escenario de tensión y desesperación fue el que vivieron cientos de familias del sector Villa Aura de Santo Domingo Oeste. La noche del 7 de diciembre del año 2019, cuando un fuerte incendio afectó a una empresa que se dedicaba al depósito de combustible. El incendio inició pasadas las 6 de la tarde, dejando tres personas con quemaduras leves y grandes pérdidas materiales en las instalaciones de la empresa Petrofum, situación que aún causa angustia a los comunitarios que viven en el referido sector. Aquí en este sector de Villa Aura, nosotros residimos desde hace más de 15 y 20 años, en esta misma calle, en la 7, esquina 18, sucedió un incendio de un depósito de combustible. Entonces nosotros nos encontramos preocupados en el sentido de que eso es un depósito de combustible sin ningún tipo de regularización y eso nos está afectando enormemente a los moradores de este sector. Tras el incendio, los residentes han intentado sin éxito alguno hablar con los propietarios de la empresa Petroful en varias ocasiones, pero esto ha sido imposible. Hemos intentado hablar con ellos, inclusive hemos hecho manifestaciones con la Junta de Vecinos, ellos cierran la puerta y no hablan con nadie. Aquí no ha venido nadie de salud pública, por ejemplo, al sector de medio ambiente y mucho menos del Ayuntamiento de Santo Domingo, que debió ser el ente principal que tuviera cargo de lo que es el ambiente aquí en el sector y no hemos recibido nada de eso. Eugenio García, residente del sector Villa Aura, manifiesta han sido muchas las veces que han intentado comunicarse con las autoridades competentes para solicitar la reubicación de la empresa, por entender que constituyen un peligro para los comunitarios. Estamos exigiendo que ese lugar sea trasladado de ahí, que lo saquen del sector porque representa un peligro, pero un peligro eminente para los moradores de este sector. García comenta que la empresa Petroful no se dedicaba al principio a la distribución de combustible, sino que era una compañía de tanques y con el pasar de los años se instaló el depósito de combustible, lo que puso desde entonces en peligro a la comunidad. Ahí se instaló una compañía de, ahí había tanques, no era ni una compañía, había como un depósito de tanques, de esos tanques de 55 galones de metal, y al pasar el tiempo, sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando ahí, porque siempre tienen la puerta cerrada, ellos instalaron un depósito de camiones de combustible. Sin embargo, el ejecutivo Joel Reynoso, de la empresa de distribución de combustible Petroful, indica que mucho antes de que pasara este siniestro, los propietarios ya habían adquirido otros terrenos y que están en el proceso de reubicación de las instalaciones, que le permite operar sin comprometer la seguridad de las personas y que el referido negocio no está operando. Ahora mismo nosotros no estamos trabajando ni almacenando combustible aquí en estas instalaciones, estamos preparando las instalaciones nuevas, en la sede de noviembre, 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 que ahí sí ya vamos a operar como operábamos aquí, pero aquí no se está haciendo ningún tipo de trabajo. Nos tomaría como un año, más o menos, mover los tanques para allá, y la infraestructura y todo eso. Reynoso aclara que cuando instalaron la empresa en el sector de Villa Aura, aún en sus alrededores no estaban habitados. Es un punto importante porque nosotros tenemos aquí 40 años, este local, este terreo, era de mi papá, él poseía una constructora aquí, y después entonces yo le compré a él y puse la instalación aquí, en el mismo terreo. Cuando mi papá estaba aquí hace 40 años, todo esto era monte, no había casa ni apartamento ni edificio alrededor. Y esto es zona industrial Villa Aura. La causa principal del incendio de la empresa Petroful fue mientras se estaba descargando un camión de gas queroseno. Hubo un escape en la válvula. Así lo dice Joel Reynoso, quien también hace mención de que tienen todos sus seguros al día. Hubo un derrame de combustible, se estaba recibiendo un camión, eso fue a las 6 de la tarde, se estaba recibiendo un camión de combustible aquí. Hubo un derrame y según lo que dicen los muchachos, fue que el incendio fue de repente. Nosotros tenemos todos los permisos al día. Seguro, medio ambiente, industria y comercio, todo. La empresa de combustible deben de estar regidas por normas y procedimientos antes de ser instaladas en los lugares y tener un seguimiento continuo, así lo afirman expertos en el área. Antes de la instalación, se le emite lo que es una certificación de no gestión, de que cumplen con la medida de seguridad, de que esos terrenos cumplen con la medida de seguridad necesaria para la instalación de ese tipo de empresa. Después que una estación de combustible o un depósito de combustible está instalado, ya luego se procede a pasar inspecciones anualmente, el cuerpo de bomberos pasa inspecciones anualmente. Luis Carvajal, destacado ambientalista, pone de manifiesto que en un mismo entorno no pueden convivir con una empresa de combustible y la población. En una ciudad ordenada y en un territorio ordenado, un centro de almacenamiento de combustible y un núcleo poblacional no van a coexistir en la distancia en la que están. Y sea quien sea que se haya instalado primero, ahí hay una violación a las normas de ordenamiento que deben regir cualquier entorno urbano. No es posible que exista este centro de almacenamiento de combustible en el núcleo de un barrio densamente poblado de la ciudad. Carvajal recomienda que estos tipos de empresas que se dedican al manejo de combustibles deben estar aislados en lugares donde no afecte a ninguna persona y que cumplan con las normas de seguridad ambiental. Tiene que estar en zonas industriales, en lugares con ciertos niveles de seguridad y eso te lleva a que lo que tú tienes que describir cuáles son las condiciones de ese lugar. Una de las primeras condiciones es que tiene que estar lejos de población. La segunda condición es que debe estar lejos y fuera de recursos que pueda potencialmente dañarse, por ejemplo, de un acuífero superficial o de un acuífero, porque una explosión y un derrame masivo termina contaminándolos y contaminándolos por mucho tiempo y de muy mala manera y con grandes efectos. La situación en Villa Aura es lamentable, pero mientras tanto, los comunitarios se muestran decididos y dicen estar en la espera de que en muy poco tiempo sus llamados serán escuchados y obtendrán una mejoría a estos problemas que les afectan.